Aún en la tormenta, aún cuando arrecié el mar, te alabo, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Señor Jesús, puestos ante tu presencia sacramental, en este momento, una vez más, queremos alabarte, adorarte, queremos dar gloria a tu nombre, orar como comunidad, servirte, saber que somos tus discípulos y que tu presencia sacramental, como pan vivo, renueva nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Damos gloria a tu nombre y personalmente y comunitariamente disfrutamos de tu presencia, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. en Mateo 18.20 Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Esta certeza de la Palabra de Dios nos permite saber que Él está presente en medio nuestro de manera mística, porque somos dos o tres reunidos en su nombre, y está presente también en medio nuestro sacramentalmente como pan vivo bajado del cielo. En este espíritu personal y comunitario, hoy queremos rezar ante Jesús sacramentado y vamos a tener dos pequeñas meditaciones, iluminaciones y unos momentos de desiertos para poder orar de manera personal. El título que elegí en este año de la oración, preparándonos para el jubileo del año que viene, que nos invita a celebrar el Papa, en clave cristológica, es esta frase que tienen también ustedes ahí en la hojita, tomada de los discípulos que le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Esta frase de alguna manera da el título a la primera de las iluminaciones de las meditaciones que la titulé Conscientes de nuestra debilidad para orar. Si los discípulos piden al Maestro que les enseñes a orar, es porque evidentemente les cuesta orar. Y hoy nosotros, discípulos del siglo XXI, tenemos que renovar el pedido a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Podemos tener muchos años de vida en la Iglesia, podemos saber muchos métodos de oración, formas de oración, podemos ser laicos comprometidos, consagrados. Yo soy obispo y sin embargo, siempre tenemos que confesar con mucha humildad que no sabemos orar. De hecho, ahí pongo un texto en la hojita, lo tienen, lo pueden seguir en sus Biblias o en la hojita, está la Biblia del Pueblo de Dios, Romanos 8, 26, 27. Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. No sabemos orar como es debido, viene en ayuda de nuestra debilidad. Insisto, por más que tengamos muchos trotes ya en la vida de la Iglesia, con mucha humildad, con Pablo, con los discípulos, tenemos que confesar que no sabemos orar como es debido. El Espíritu sale realmente a nuestro encuentro y nos hace orar como es debido. tenemos un segundo texto de Pablo en la hojita, también del capítulo 8, unos versículos antes. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Fíjense qué importante y esta es una clave para tener siempre presente nosotros la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu para orar. ¿Qué es la oración? Es la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es Él el que nos hace orar como es debido. Es el Espíritu de Dios el que nos hace orar. No son nuestras capacidades humanas, no es nuestra inteligencia con respecto a los métodos, sino la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Confesamos en primer lugar entonces que el Espíritu sale a nuestro encuentro porque somos débiles. Confesamos que no sabemos orar como es debido y nos preguntamos qué es la oración. Porque también a veces en el camino de nuestra vida corremos el riesgo de perder de vista, confundir o entender la oración de forma unilateral. Entonces tienen en la hojita fíjense un texto de Santa Teresa de Jesús que nos da como una definición y un texto de Teresita que nos da como una descripción. Fíjense la definición de Santa Teresa Orar Orar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos amos. Qué bella definición que toca justamente la realidad propia de la amistad como elemento esencial y propio de la oración. la amistad la amistad humana por más perfecta que sea nunca toca la realidad en la cual estamos realmente totalmente comprometidos que es el encuentro de amistad intenso profundo con el zenín. Orar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos amos. Todo un programa de vida insisto que va más allá de los métodos de oración no porque esté mal aprender métodos de oración está muy bien aprender métodos de oración pero los métodos no son la oración ni siquiera los métodos de los grandes santos de la vida de la iglesia. La oración se define por este encuentro de amistad y tratar a solas por aquel que sabemos que nos ama. Teresita en su gran capacidad espiritual y a la vez su inocencia para mí la oración es un impulso del corazón una sencilla mirada lanzada al cielo un grito de agradecimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la lectura. Qué linda descripción que nos da Teresita para poder también abrevar meternos en serio en el espíritu de la oración. Cuatro textos bíblicos dos textos de los santos y completo con dos textos más del magisterio de la iglesia. Uno de la congregación para la doctrina de la fe que es del año 1989 en la época que estaba como papa San Juan Pablo II y esto brota del entonces cardenal Ratzinger que después fue Benedicto XVI y el siguiente del catecismo. Voy al de la congregación de la doctrina de la fe. La oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso se configura propiamente hablando como un diálogo personal íntimo y profundo entre el hombre y Dios. La oración cristiana siempre auténticamente personal individual y al mismo tiempo comunitaria. rehúye de técnicas impersonales o centradas en el yo capaces de producir automatismos en los cuales quien la realiza queda prisionero de un espiritualismo intimista incapaz de una apertura libre al Dios trascendente. Es un poquito densa el texto y hay que leerlo releerlo y subrayarlo pero ¿qué marcaría con esto? Diálogo personal íntimo y profundo entre el hombre y Dios. Una vez más aparece la perspectiva del diálogo descrito como personal íntimo y profundo entre el hombre y Dios. Nos dice además que es individual y comunitaria las dos dimensiones de la oración se retroalimentan siempre. Y lo que dice más adelante es interesante para todas estas corrientes nuevas que tenemos de New Age que se pegan un poco a veces la perspectiva cristiana donde pareciera que el ser humano pierde identidad y se disuelve en el yo divino. Eso no es cristiano. En clave cristiana el hombre es hombre la mujer es mujer y Dios es Dios. Y eso es lo que permite justamente y da lugar ¿a qué? Al diálogo. si la humanidad se mal disuelve en la divinidad se pierde de vista lo propio del ser de cada uno de nosotros. En nuestro yo con nuestro yo con nuestra vida con nuestra historia vamos al encuentro del Dios vivo. Eso es lo que busca reflejar claramente el texto de la congregación. Y el del catecismo el último si conocieras el don de Dios cita Juan 4.10 La maravilla de la oración se revela precisamente allí junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración sepámoslo o no es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Esto es de inspiración agustiniana. El texto toma un texto muy lindo del catecismo porque es muy existencial. No solamente nosotros tenemos sed de Dios sino que Dios sin dejar de ser Dios misteriosamente y hasta revolucionariamente Dios tiene sed de nosotros. Dios sale a nuestro encuentro. Por eso a la luz del texto del encuentro de Jesús con la Samaritana de Juan 4 aparece esta perspectiva. Para el momento que vamos a tener ahora de desierto unos minutitos algunas consignas releer y meditar los textos bíblicos los documentos y los de los santos. Preguntas que orientan ¿es para mí la oración intimidad encuentro, diálogo, amor, amistad con Dios que me ama? ¿Le pido con humildad, sensisés y profundidad a Jesús que me enseñe a orar? ¿Soy consciente de que no sé orar como es debido? ¿Me abro al Espíritu Santo para que Él ore en mi corazón? Implica para mí la palabra Abá, papá. ¿Qué resonancias tienes? ¿A qué me invitas? ¿Capto existencialmente que Dios tiene sed de mí? ¿Tengo sed de Él? ¿En qué puedo madurar y crecer hoy para ser verdaderamente un hombre, una mujer de oración? Las preguntas orientan, son personales, particulares. Si se quedan con una, con una. Lo más importante es Jesús en el Sagrario, los textos bíblicos, Dios en su palabra y el corazón de cada uno de nosotros. Así que las preguntas no son para un examen ni para compartir con nadie, simplemente orientan. Entonces tenemos ahora unos minutos para poder reflexionar personalmente en este sentido. Va a haber unos cantos que nos van a ayudar meditando. Si alguno quiere irse más al fondo del templo lo puede hacer. Si alguien desea ir al baño de los que no son aquí de la comunidad, la puertita a la derecha, entran ahí al comedorcito y después está el baño y momento de oración para que cada uno pueda encontrarse con Dios, voy a estar sentadito al fondo por si alguien quiere reconciliarse. Aún en la tormenta, aún cuando arrecie el mar te alabo. Centro de la presencia sacramental del Señor, su palabra y nuestro corazón. Vamos a hacer ahora nuestra segunda meditación. A alguno le falta la hojita de la mano que ahí la segunda hojita nadie está repartiendo. En esta segunda meditación manteniendo nuestra incapacidad para orar, nuestro pedido para que el Espíritu actúe en nuestros corazones, manteniendo en el horizonte la definición y descripción de oración que tuvimos, nos preguntamos cuál es el fruto de la oración. ¿Cuál es el fruto de la oración? Y ahí pongo cuatro puntitos. Me pasé con uno. Así que, no son tres, sino uno más esta vez no lo podía reagrupar, así que son cuatro puntitos porque estamos en una meditación y tenemos la hojita. Primer fruto de la oración, discernir la voluntad de Dios. Segundo fruto, el amor al prójimo. Tercer fruto, no necesariamente es fruto de la oración sentir la presencia de Dios y el cuarto punto no es necesariamente fruto de la oración que se nos conceda puntualmente lo que pedimos. Fíjense que los dos primeros puntos son positivos, los segundos puntos están en clave negativa, pero a veces en este tema nos confundimos. Primer fruto, discernir la voluntad de Dios. El orante, discernir la voluntad de Dios y pongo ahí un texto de Marcos 14.33-36. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces le dijo, mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando. Y adelantándose un poco se postró en tierra y rogaba que de ser posible no tuviera que pasar por esa hora. Y decía, Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Este es un texto clave para la oración cristiana donde Jesús mismo, siendo Dios en su naturaleza humana, deja todo en manos del Padre. Pide, pero deja en manos del Padre que se cumpla la voluntad. aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Vivir en oración es buscar siempre discernir la voluntad del Padre para nuestra vida. Y uno a veces se encapricha, dice, es esto. Y por ahí no es eso, lo vamos a ver también en el último puntito. Segundo fruto de la oración, el fruto de la oración, el amor al prójimo. Un texto de Santiago. Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar, uno tiene la fe y otro las obras. Ese habría que responderle, muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien. Los demonios también creen y sin embargo, tiemblan. La fe y las obras no son un carisma. Uno puede tener un carisma. Mayor sensibilidad para los enfermos, para el trabajo con niños, para el servicio educativo, para la pastoral de la salud, para liturgia, para la catequesis. Un carisma más particulares. Fe y obras, oración y realidad concreta de la historia y de la vida, siempre tienen que estar presentes en la vida del discípulo misionero. Entonces, la oración es auténtica cuando se plasma realmente en la vida y en las obras. alguien puede describir que está en el séptimo cielo, pero si no tiene caridad y compromiso con el hermano o con el prójimo, es decir, séptimo cielo es más de viri viri que de realidad concreta y puntual. Refuerzan esto dos textos del documento de la Congresión para la Doctrina de la Fe del Cardenal Ratzinger en su momento. Ahí cito una partecita del 8 y del 13. Para los padres de la Iglesia el signo auténtico de un conocimiento superior fruto de la oración es siempre el amor al prójimo. Siempre el amor al prójimo. El número 13. Toda oración contemplativa cristiana remite constantemente al amor del prójimo, a la acción y a la pasión y precisamente de esa manera acerca más a Dios. Entonces toda persona orante que quiera ser orante en serio, que podamos descubrir que es orante en serio, el elemento para poder visualizarlo va a ser la experiencia de amor al prójimo. Tercero, no es necesariamente fruto de la oración pongo entre comillas sentir la presencia de Dios. Pongo un texto de Marcos también ahí, 15. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde y a esa hora Jesús exclamó en alta voz Eloí, Eloí, la masa bactaní, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús mismo que oró en el huerto Getsemaní experimenta en el momento más crudo de la pasión el abandono del Padre. Citando este Salmo que puede incluir la totalidad del Salmo que después hace una profesión de fe clara, pero que claramente presenta en su experiencia existencial humana no pecaminosa claramente esta situación de abandono del Padre. Se puede ser un gran orante y no sentir. Santa Teresa de Jesús, doctora en la vida de la Iglesia, particularmente por la oración, varios años estuvo experimentando justamente esta sequedad, esta soledad. Fíjense el texto de la Congresión para la Doctrina de la Fe, en el número 30. Vendrán tiempos en los que le parecerá vagar en un desierto y a pesar de todos sus esfuerzos no sentir nada de Dios. Es precisamente entonces cuando la oración constituye una expresión de su fidelidad a Dios en presencia del cual quiere permanecer incluso a pesar de no ser recompensado por ninguna consolación subjetiva. Entonces, fíjese, ¿la oración por qué se mide? ¿Por lo que sentimos o por la fidelidad al tiempo de oración? Fidelidad al tiempo. Orar me hace bien cuando siento y orar me hace bien aunque no siento. A veces entramos en esta cosa un poquitito preadolescente bueno, yo hago lo que siento. La preadolescencia está bien que uno haga lo que sienta pero ya cuando pasamos los 17 digamos creo que tenemos que ser un poco más madurito y no hacer sólo lo que sentimos sino hacer lo que nos hace bien. No siento la oración pero sé que orar me hace bien. Fidelidad al tiempo a pesar del desierto que experimento. Es clarito el texto sobre Ratzinger con respecto a esto. Fidelidad al tiempo de oración. Último de los frutos de la oración en perspectiva negativa no es necesariamente fruto de la oración que se nos conceda puntualmente lo que pedimos. Texto de Lucas 11 También las aseguro pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando les pide pan? ¿Y si pide un pescado le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. ¿Está mal pedir cosas concretas? No, no está mal sobre todo si pedimos cosas buenas. Si pedimos que al vecino se le prenda fuego a la casa porque hace ruido molesto bueno Dios no nos va a conceder eso al menos como pedido y estaríamos pecando. pero podemos pedir cosas puntuales sin embargo sin embargo a veces el Señor nos concede eso particular concreto y otras veces no. Pero nos deja solo no, siempre nos da el Espíritu Santo una vez más retomando con la meditación anterior la presencia del Espíritu el texto de Mateo en vez de decir Espíritu Santo dice cosas buenas son dos textos que se enriquecen en Lucas dice el Espíritu Santo el Padre les dará cosas buenas dice Jesús en Mateo ¿cuáles son las cosas buenas en este momento? Por ahí lo particular concreto que estoy pidiendo no es la cosa buena que en este momento tengo que recibir entonces no dejamos de orar bueno voy a ir a misa todos los domingos si me concedes que mi nieto consiga trabajo no lo chantajemos a Dios ir a misa está bien digamos no pedí para que tu nieto consiga trabajo pedí todos los días orá pedí Dios te va a dar algo en ese misterio que Dios lo sabe para terminar de iluminar otro texto propio de Lucas capítulo 18 después le enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse en una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole te ruego que me hagas justicia contra mi adversario durante mucho tiempo el juez se negó pero después dijo yo no temo a Dios ni me importan los hombres pero como esta viuda me molesta le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme y el señor dijo oigan lo que dijo este juez injusto y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche aunque los haga esperar que frasecita que a veces tenemos que tener presente nos cuesta que nos haga esperar Dios a veces pero está en el misterio esta parábola de Lucas nos recuerda esto Dios no nos abandona Dios siempre está presente y desde nuestra mirada a veces nos hace esperar en ese esperar hay algo bueno que a veces nosotros yo al menos no me doy cuenta sin embargo hay algo bueno en este Dios que nos hace esperar dos frases de santos para iluminar toda la meditación el padre Pío de Pietrancina reza espera y no te preocupes la preocupación es inútil Dios es misericordioso y escuchará tu oración la oración es la mejor arma que tenemos es la llave al corazón de Dios debes hablarle a Jesús no solo con tus labios sino con tu corazón en realidad en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón que lindo la gran sabiduría de este santo de nuestro tiempo otra santa de nuestro tiempo ahí me olvidé cambiar él cuando había hecho la primera vez la meditación era beata ahora ya de santa Teresa de Calcuta el fruto del silencio es la oración el fruto de la oración es la fe el fruto de la fe es el amor el fruto del amor es el servicio el fruto del servicio es la paz desde el silencio y la oración hasta la paz por este recorrido que nos invita santa Teresa de Calcuta consignas releer y meditar los textos bíblicos los documentos y los santos cuando entro en oración disierno la voluntad de Dios o tomo mi propio parecer y se lo impongo a Dios a veces casi sin darnos cuenta le imponemos a Dios nuestro propio parecer me cuesta cumplir la voluntad de Dios valoro la calidad de mi oración en función del amor al prójimo o me concentro en las sensaciones interiores acepto que puedo experimentar vacío en la oración y que esto no significa ninguna situación de pecado soy fiel al tiempo de oración cuando experimento sequedad en mi vida espiritual acepto que el Señor me dé siempre el Espíritu Santo para orar como es debido una vez más las preguntas se orientan lo más importante Jesús sacramentado Dios en su palabra y el corazón de cada uno de ustedes otros minutitos para reflexionar para meditar para orar y después hacemos la bendición con el Santísimo para coronar este momento de encuentro personal y comunitario cuando były ahora con el Señor se acuerda con el Señor Te alabo, te alabo en verdad, aún lejos de los míos, aún lejos de los míos. Que haces nuevas todas las cosas, tu bendición que nos sostiene en el camino de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramentos de la Edad. ¡Gracias! 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 Adórenlo, cielos y tierra, adórenlo, luz y tinieblas, un canto nuevo, entorren al Señor. Dios es amor, Dios es amor, es la luz que brilla extremamente, es el Jesús que no ha resucitado, es el poder del que venció la muerte y nos salvó. Amén. 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 Amén.